¡Oh, oh, oh, oh! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Puye flota como Narasaki Prende los motores Kawasaki El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am blues Bud He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kanani isn't the beat of age He say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You both got no class, you bitches is broke still I can talk to cat shit when I'm popping my girlfriend I'm a whole rich bitch and now we're walking but still But the love is so fake but the hate is so real El booty solo sale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo no sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Just like that Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste And now ooh, I'm falling in love Give it a little, ooh, 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 get it all done Tensin' a mama Like the girl when I run I keep movin' til the sun come up Porque I am the party You're so fiesta Blow out your candles Have a siesta We can trap it All my life is that good Where am I talking-taki I wanna see my talkie-taki Come on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Mi rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Taki-taki, eres un besito o un naki. Julio explota como Narasaki. Tienes los motores de Kawasaki. Llegaron los Anonaki y no le bajes. El Puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El Puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Que no sé, con un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Hay music, hay jokes But, he say he wanna touch it And tease it, and squeeze it With my piggyback and something My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this phenomenon, I'm defeated, eh He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You folks got no class, you bitches is broke still I be talking more shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Fiesta, blow out your candle Saben siesta, you can try Pero no wanna stop it Dálame como si fue la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, lumba